Julio Camba destacó como periodista que fue su faceta más importante. Julio Camba nació el 16 de diciembre de 1884 en Villanueva de Arosa, en Pontevedra, y murió el 28 de febrero de 1962 en Madrid. Aparte de su faceta importante como periodista, también fue escritor y humorista español. Obras, La Rana Viajera, que se publicó en 1920, y La Ciudad Automática, que se publicó en 1934. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo. La Rana de Historia, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar. ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Adiós!